Esto es muy importante, ¿a qué edad te enteraste tú de que si alguien ingresa a la galería de tu teléfono y empieza a borrarte fotos y videos sin tu permiso? ¿Sabías que las puedes recuperar? Y no necesariamente, porque inclusive las pueden borrar hasta de la papelera, hasta de acá mismo si la llegan a borrar, las puedes recuperar. Yo apuesto a que no lo sabías, pero no te preocupes, yo te ayudo. Y esto es mucho más sencillo de lo que tú crees, y lo puedes hacer tanto en teléfono Android como en iPhone. Y lo único que tienes que hacer es ir a tu navegador, en Google vas a buscar la palabra emprendedor imbatible y luego escribes recuperar fotos. Le vas a dar en buscar y vas a seleccionar esta opción. Y una vez acá, deslizas hacia abajo y te vas a descargar esta aplicación. Y con tan solo tocar este botón, ya vas a poder tú recuperar esas fotos eliminadas del teléfono.